Imagínate estar grabando un momento divertido y que sin querer grabes algo que te perturbe para toda tu vida. Muchos de esos videos fueron subidos a internet y por eso hoy te traigo 5 videos de terror extremo para no dormir esta noche. Apaga las luces y presta mucha atención. Esto es La Huella del Terror. Antes de empezar te pido por favor que te suscribas apretando el botón de suscribirme y apretar en la campanita la opción todas así no te perdes ningún video. Esta grabación fue hecha por un hombre en su casa. Estaba teniendo muchos episodios paranormales así que decidió que cuando volviera a experimentar uno de ellos lo grabaría. Un día empezó a escuchar agua que corría en su baño como si alguien hubiese abierto la canilla así que empezó a grabar todo el momento. Cuando inspeccionó el baño notó que las luces se apagaban y se prendían solas. Hasta que después cuando salió del baño la puerta se cerró sola. Esto no hizo más que asustar a este hombre pero lo peor de todo es que cuando vio el video notó algo que no había visto en ese momento. Lo que vio lo dejó aterrado. Miren atentamente. La luz en la cama comenzó a fluir y estaba aterrándose. Estaba aterrándose. Así que estaba aterrándose a la puerta y el agua estaba aterrándose. Estaba aterrándose de la puerta. Después de la agua estaba aterrándose. Lo que estaba aterrándose. Y eso era esta puerta aquí. Estaba aterrándose. Así que entramos cuando me quedé aterrándose. Todos los chares estaban en la mesa. Ellos estaban abiertos. Todos los ellos abiertan. Acabamos de abrir. No. 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 No, no. I no sé qué es. No. No. Estoy en el cuarto o cuarto o cuarto. Si no había visto el video, me andéste algo por la habitación, mi parte de la habitación, así que escrícone esto. Y en el cuarto de la habitación. Después de que le pasara estos hechos inexplicables Ve hacia el marco de la puerta Que había la cara de alguien O de algo viéndolo La cara está de arriba hacia abajo Como si eso estuviera colgado Si acercamos la imagen Podemos ver que esta cara es muy pálida Y pareciera que no tuviera ojos ¿Será que una entidad demoníaca Está asustando a este hombre? Esta grabación fue hecha en un cementerio Un hombre estaba caminando por un cementerio de noche Al parecer estaba haciendo una investigación Tratando de grabar las lápidas Lo que no sabía Es que se iba a encontrar con algo Que le cambiaría la vida para siempre Una figura oscura lo estaba mirando desde la puerta Donde había nichos Lo más aterrador de todo Es que cuando este se acerca para ver de cerca a esta figura Esta desaparece Sin dejar ningún rastro Vea las imágenes Vea las imágenes Oh my god Oh my god That was so fucking creepy I'm going to see if I can catch what it was That I just fucking saw Oh my god Hello Cuando este hombre se acerca a esta figura Esta ya había desaparecido Oh my god Si vemos de cerca esta cara Es algo pálida Y sin expresiones Se puede notar en la voz de este sujeto Que está verdaderamente asustado No cabe duda que estos hechos en cementerios Son muy comunes Pero no dejan de ser espeluznantes ¿Qué fue esa figura que pudo ser grabada En ese cementerio? Este suceso fue grabado en un hospital Sucedió alrededor de las 5 de la madrugada Dos empleadas del lugar estaban conversando Cuando de pronto Siente que una de las cortinas se mueve Como si alguien hubiera entrado o salido Pero lo que le dio terror Es que en esa área No había pacientes Vean atentamente Se puede ver como la cortina se mueve Como si alguien hubiera salido Podemos pensar que podría ser el viento Pero eso sería imposible Ya que todo el tiempo se tendría que mover Y se mueve solo en un momento Con este hecho nos ponemos a pensar Todas las cosas que suceden en los hospitales Y no las vemos Solamente podemos apreciarlo Cuando lo captan como en esta cámara de seguridad ¿Vos qué pensás? ¿Qué podría llegar a ser? ¿El alma de alguien que quedó vagando por ese hospital? Este video fue grabado por un joven Cuando estaba acostado con su novia Al parecer estaban bromeando grabándose Pero antes de que termine la grabación Sucede algo aterrador Cuando se va a cortar el video Se puede ver como una cara demoníaca Se asoma a la cara de este hombre Miren atentamente Después de subirlo a las redes sociales Muchas personas afirmaron que es solo una manta Y que fue a propósito Que es todo mentira Pero también podemos pensar Que no fue intencional Y que es real En estos casos Solamente nosotros podemos pensar Si es real o no Lo que sabemos Es que las imágenes Son aterradoras Así que lo único que podemos pensar Es que fue lo que grabó Esta cámara Este video fue grabado En un parque de diversiones Unas amigas estaban divirtiéndose En un parque de atracciones Cuando se subieron a la montaña rusa Quisieron grabar Ya que el miedo que iban a tener Querían tenerlo grabado en video Lo que no pensaron Es que grabarían algo sumamente aterrador Una mujer Que no era de sus amigas Estaba sentada al lado de una de ellas Lo más raro Es la expresión de su cara Que en un momento Parece distorsionarse Miren atentamente Miren atentamente Después de que la cámara grabara a esta mujer, parecería que ésta hubiera desaparecido. Muchos de los que vieron este video afirman que llegan a ver que esta mujer sigue estando ahí. Aunque la calidad del video sea mala, se puede apreciar la cara de esta mujer que a veces parecería tener una expresión de que estuviera muerta. Hay muchos que especulan que es el fantasma de alguna mujer que murió en esa montaña rusa. ¿Vos qué pensás? Dejame tu opinión de todos estos videos que fueron subidos en internet y que sin dudas son aterradores. Si te gustó el video dale like y suscríbete para que este canal siga creciendo y vos seas parte de él. Muchas gracias.